claro que sí, por ahí vámonos con la luz de tus ojos y vámonos pues a ver cómo sale, oiga y ahí te va de chiquilla puro Tamaulipas, oiga eso, eso, eso yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo el amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? con palabras bonitas de amor como cuando me enamorabas hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada hoy te vine a buscar porque tuve el antojo de poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos no se me raje Tamaulipas no me saludo ahí para toda la raza de Guerrero y Michoacán no me aclaro que se oiga qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste la vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? con palabras bonitas de amor como cuando me enamorabas hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada te vine a buscar porque tuve el antojo de poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos te conheces y aquí lleve el antojo Tanto